Estoy encima de esto, poniéndome a disposición de la Fiscalía, trabajando con la Agencia de Investigación Criminal, con la Unidad Regional 2. Nos ponemos a entera disposición de la familia, de los empleados del supermercado. Vamos a trabajar para propiciar las condiciones para que el supermercado siga trabajando normalmente. Y desde lo investigativo, si tuviera alguna hipótesis y la incrimiera, sería un desatino, un despropósito de mi parte. Desde el primer momento en que me llama el gobernador, que fue muy temprano, y que me ordenó que me ponga encima a trabajar en el caso, he tratado de abstraerme de toda cuestión que pueda influir sobre mi estado de ánimo. Es un hecho grave, que tenemos que trabajarlo, pero no solamente nos tiene que movilizar la preocupación, sino que nos tiene que motorizar la ocupación para estar en el problema y tratar que esto se viva. Nosotros tenemos los recursos que el fiscal o que la Fiscalía disponga para trabajar, no es necesario. Tenemos las filmaciones, tenemos las cámaras, estamos recabando más cámaras. ¿Puede haber alguien identificado la moto? Vamos a ver, es muy preliminar, para decirlo. ¿Han sido amenazados antes la familia? Tengo entendido que no, todavía no. Estamos investigando, tenemos que entrevistarnos con la gente. ¿Habló con los propietarios de mi comercio? Estamos en esto.